Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo os traigo el haul de material escolar que tanto me habéis pedido. Al principio no pensaba hacerlo porque tampoco tengo nada diferente a los demás ni nada, pero como sé que os gustan mucho este tipo de vídeos, pues lo voy a hacer. Bueno, vamos a empezar pues con los materiales básicos. Yo siempre llevo mi estuche, un lápiz. Si no llevo lápiz, llevo portamina, pero siempre me gusta llevar algo que se pueda borrar. Bueno, no os voy a decir los precios ni nada porque son cosas que tengo de otros años y no lo sé, pero de todas maneras los precios son iguales en todos los supermercados y todo. Hola, también, por supuesto, si llevo un lápiz siempre me gusta llevar una goma. A mí me gustan estas gomas milagros de toda la vida, las cuadradas. Así que siempre llevo... También llevo siempre un tipez que no me puede faltar porque lo uso muchísimo. Y a mí me gustan estas cintas correctoras que son de secado rápido, o sea, que no se tienen ni que secar, que ya vienen secas. Porque si no, con las otras no me daría tiempo a seguir escribiendo y esperar a que se seque. Entonces me gustan más estos. Siempre tengo en mi casa varios para que nunca, nunca me falten. Casi siempre llevo los Bic, los Bic Bic Hechos de toda la vida. Siempre llevo uno de cada color y son los que yo más uso. Además, en el estuche también me gusta llevar siempre pegamento. En mi casa uso siempre el tamaño grande y el tamaño pequeñito. Me lo llevo al instituto porque es más fácil. Como no es una cosa que use mucho, pues me ocupa menos espacio. También llevo, que en bachillerato es muy importante, un pendrive. Porque siempre necesitas un pendrive para guardar algo, para darse a algún profesor, cualquier cosa. Así que siempre me gusta tener uno exclusivamente para el instituto. También llevo un sacapuntas por si tengo que sacarle punta a algún lápiz. Y de subrayadores os voy a explicar. A mí en subrayadores que me gustan, yo no soy de subrayar casi nada. Como mucho en la agenda cuando hay un examen. Pero lo que son apuntes y eso no lo subrayo. Entonces me gusta usar esto, que es un lápiz. Es de la marca Stam. Que se llama Textura Seca. Y es un lápiz, pero que pinta de color amarillo fluorescente. Como si fuera un subrayador, pero no se traspasa, ni se dobla la hoja. Y es perfecto. Me tengo que comprar otro porque ese se me está gastando ya. Y yo lo conseguí en una papelería de mi pueblo. Y también llevo una regla pequeñita, porque muchas veces hay que hacer líneas o cualquier cosa. Y es mejor tener una regla para que te salga bien. Así que uso esta, que es así como, ¿veis? Triangular. Y esta regla me la compré en una juguetería que se llama Toys R Us. Y hace ya un montón de tiempo que la tengo. Pero yo sé que también en las papelerías podéis encontrar reglas de este tipo y de este tamaño así pequeñitas. Aunque he dicho que no suelo subrayar cosas, siempre me gusta tener un par de subrayadores en mi casa, por si la mosca. Y tengo estos dos que son de la marca BIC también, uno en azul y otro en rosa. Siempre, siempre llevo en mi mochila la calculadora científica para matemáticas. Que el año pasado en el vídeo del haul de vuelta al cole se me olvidó decirlo. Y mi profesor de matemáticas me dijo, ¡ay, qué veis que se te ha olvidado decir la calculadora! Pues sí, la calculadora hay que llevarla siempre porque siempre hace falta, sobre todo si tienes matemáticas. Este año también me he comprado la agenda, lo que pasa es que yo la he decorado. Podéis ver el vídeo de cómo la he decorado, os lo dejo en la caja de descripción. Pero era una agenda de Oxford normal que me costó 7,5. También me he comprado esta carpeta, que a mí estas carpetas son las que me gustan. Y os explico por qué. Me gustan porque son finitas las anillas, salen por aquí, que no te ocupan mucho en la mochila. Y tiene el elástico que hace que resguarde mejor las hojas y no se te estropeen. Yo las carpetas estas las uso para asignaturas que después no me sirve bien el contenido. Por ejemplo, matemáticas. Si yo estoy haciendo en el segundo trimestre matemáticas, yo para qué quiero llevar todos los días al instituto los apuntes del primer trimestre. Si yo sé que no los voy a usar porque ya no tiene nada que ver, pues entonces yo cojo esos apuntes del primer trimestre, los saco de aquí y los meto en una carpeta para archivarlos. Y aquí siempre llevo varias asignaturas al día. Entonces me ocupa poco y puedo llevar aquí inglés, matemáticas, filosofía. Así que es perfecto. Para esa carpeta me compré de recambios. Estos recambios veo porque son buenísimos. Las hojas son súper gorditas y venían de un montón de colores. ¿Lo veis? De todos estos colores. Y esos recambios me costaban 4.50. Aparte, para las demás asignaturas que me gusta tenerlas en libreta, como por ejemplo, historia, lengua, web, me compro estas libretas que tienen distintos colores y en verdad funciona como archivador, la única diferencia es que no lo arranco. En cada color llevo una asignatura y cuando se me acaba, que normalmente se acaban a la misma vez y una libreta me sirve casi un trimestre, pues cojo otra libreta y sigo los mismos colores con las mismas asignaturas. Y yo te lo hice el año pasado y fue súper bien, así que yo lo recomiendo. También tengo que comprarme, que esto es muy importante, sobre todo si estás en bachillerato, que es un paquete de folios, porque se usan muchísimo, así que me compré estos A4. Aparte de lo que he enseñado, cosas que no pueden faltar en mi mochila es un monedero pequeñito, de estos simples, porque siempre viene bien llevar monedas sueltas por si tienes que ir a la cafetería y comprarte algo. Tampoco puede faltar un espejito, porque muchas veces, a lo mejor, yo que sé, imagínate que te ha entrado algo en el ojo y que no puedes salir al servicio porque tienes un examen corriendo y tienes que ir a esto y lo otro, pues siempre viene bien tener un espejito pequeño que te puede salvar de muchos apuros. Y otra cosa que no puede faltar nunca es un paquete de kleeneas, porque siempre hace falta kleeneas o pañuelos, siempre. Tengo que deciros que la mochila no me la he comprado porque he estado mirando en las tiendas y no me ha gustado ninguna mochila, eran muy feas, la verdad, y las que me han gustado valían muy caras, muy caras, muy caras y eran de mala calidad. Entonces lo que voy a hacer es, como ahora me voy de viaje a Estados Unidos, voy a intentar allí comprarme una mochila que me guste y si no encuentro, me la voy a pedir de una página web porque yo tengo claro el tipo de mochila que quiero pero no la encuentro. Yo quiero este tipo de mochila que son lisas pero es así, muy chuli. Y aquí en España no las encuentro, entonces me la voy a pedir por internet que tampoco valen tan caras y cuando llegue dejaré una foto en mi Instagram para que la veáis. Espero que hayan gustado este vídeo. Os dejo en la cajita de descripción los vídeos de cómo decorar tu carpeta, cómo decorar tu agenda y otros vídeos que tengo de la vuelta al cole. Déjame en los comentarios lo que quieras. Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo. Recuerda que tengo 20, Instagram, Facebook y otro canal. Te mando un besazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.